Muchos de primera infancia que no saben qué decirles a sus padres, de sus padres. Se fue de viaje, no, ya va a venir, pero el niño o la niña está creciendo con una herida de abandono. Y por otro lado, esta otra problemática que fue visible hace unos meses de niños pequeños y bebés que guardan prisión con sus madres, porque las madres fueron detenidas estando embarazadas. La pieza que tiene que ver sobre el Día Nacional del Juego, que todas las expertas que están acá vienen a hablar sobre esa pieza y también voy a recordar que cada institución tiene sus competencias y que no deben ser invadidas. Quiero preguntarles qué formación o qué sensibilización o qué planes hay de hacer este tipo de medidas hacia los elementos de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional Civil para que los agentes de autoridad sepan qué protocolo seguir cuando hacen detenciones en presencia de niños, niñas y adolescentes. Ya que ninguna de ustedes pertenece a la Fiscalía, ninguna de ustedes pertenece a la Policía. Bienvenidos tengan todos a tu canal El Nuevo El Salvador. Muchas gracias a todas esas personas que ya están suscritas y tienen activada la campanita. Y si tú eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, activar la campanita y chequearte todos los videos que traemos todos los días en este canal. Bueno, hoy no fue en la plenaria, hoy fue en una comisión. Estaban tratando el tema para poner el día del juego para los niños. Todo esto viene siendo lo que está haciendo la esposa del presidente Bukele Gabriela que quiere con esas cosas de crecer con amor. Entonces, bueno, todo estaba bien. Mire, yo estaba viendo la comisión, puras vibras buenas, cosas, monos proyectos que se vienen para las niñas porque no quieren perder otra generación más en El Salvador, ya que ya todos sabemos se perdió la generación por lo que fue las pandillas ahora que están tratando de trabajar en eso. Pero tenía que salir Claudia Ortiz a arruinar todo. Se puso a defender, como siempre los del SECOT, aunque ella dice que a los niños de los papás, de los mareros, pero viene siendo lo mismo. La verdad yo creo que ella últimamente quiere votos de la oposición, de la gente que va en contra de Bukele o de los familiares de estas personas. Entonces, últimamente ella es la única que aparece, pero es que ven que solo ella aparece en mi canal ahorita porque solo ella levanta la mano para que la hueven. Porque Sueci Callejas la huevo preguntando cosas que no debería preguntar. Vamos a empezar con el verso, pónganse cómodos, véanos hasta el final para que lo entiendan porque al final la licenciada del CONAPI también le pega a su huevadita en tres segundos. Vamos por el video. Muy buenos días, muy buenos días compañeras y compañeras, diputados y diputadas. También una bienvenida muy cálida a todas las profesionales que nos acompañan en este equipo que está atendiendo el tema de la primera infancia. Y siempre he dicho que la apuesta por la primera infancia que ha hecho el Ejecutivo es una apuesta acertada. Es la apuesta, ¿verdad? Y siempre hemos aportado y apoyado en toda la legislación que se ha producido desde esta comisión en esa materia. Asimismo, la iniciativa de declarar un Día Nacional del Juego me parece excepcional, me parece excelente. Creo que es un buen punto de partida para visibilizar el tema, para también hacerle ver a los padres de familia cómo pueden invertir mejor sus recursos y su tiempo, ¿verdad? A veces el juguete que necesitan los niños son sus padres. Ese es el mejor juguete, la mejor diversión, lo que ellos más desean. Y también me parece muy interesante el abordaje que han mencionado de cómo el juego no solo tiene una finalidad lúdica, sino que el juego también puede ser importante para procesar experiencias como el abandono, el abuso, las agresiones o incluso el trauma. Y me parece bien fundamental y no podemos dejar de mencionar el lado difícil de esto, ¿verdad? Y aprovechando la presencia de ustedes como representantes de las instituciones rectoras de todo el tema de la primera infancia, quisiera tocar un tema que es un tema duro realmente, pero en mi deber como diputada creo que es importante hacerlo porque las personas en las comunidades nos lo preguntan también. Bueno, yo también, es mi deber como youtuber hacer una pausa aquí y hacer mi opinión para que no se me olvide después. Les voy a hacer una pregunta a ustedes acá y me ponen aquí en los comentarios. Es mi deber, pues como youtuber. Ella empieza muy bonito, aceptando que es una gran idea, apoyando, que va a apoyar, porque los niños, porque sí, sería, de verdad sería loco que se pusiera en contra de eso. Ya sería, ya sería el colmo. Entonces se le diría que está en contra de la niñez, entonces no puede. Pero siempre quiere molestar. Siempre quiere tirar porque ahí ya se viene. Me toca, dice, porque me lo dicen en las comunidades. Yo no sé quién, porque ni la veo en las comunidades. No sé quién, pero dice que se lo dicen en las comunidades y tiene que, le toca preguntar como diputado. Ahora, mi pregunta como youtuber a ustedes. ¿Ustedes le creen? ¿Le creen que la gente le ha dicho que haga esas preguntas? ¿O cree que los que les mandan ahí lo que tienen que decir es que le dicen que haga esas preguntas? Porque yo no creo. Pero bueno, como youtuber, les hago la pregunta. Es mi deber. Contéstenme aquí. ¿Le creen que la población le dice a ella que vaya a hacer esas preguntas a esta comisión que no tiene nada que ver con el régimen de excepción, sino que nada más está trabajando para poner el día del niño? Sigamos, escuchando que ahí viene la lloradera. Ahí viene ya, sáquenlo ya. Eso es lo que quería que le contestara que está la señora. Libérenlo ya. Vamos a ver. Y es que vemos el tema de las víctimas invisibles del régimen de excepción. Y en este ámbito podemos identificar al menos tres grupos de las víctimas invisibles del régimen de excepción. Por un lado están los niños y niñas que ya sea uno o ambos padres han sido detenidos en el régimen de excepción. Y aquí más allá del tema de si los padres o no tienen responsabilidad penal, etcétera, que ese es un tema que atañe a otra materia, pero estamos hablando de los niños. Y creo que compartimos el objetivo de que no se pierda otra generación de salvadoreños. Compartimos ese objetivo. Y en ese sentido tenemos esa población, niños y niñas, que están privados del cuidado de sus padres de crecer con papá o con mamá o con papá y mamá, y que por esa situación se encuentran institucionalizados o al cuidado de una persona diferente. Tenemos otra población, que es la población de niños y niñas que ha presenciado las capturas. O que también de una manera grave ha presenciado capturas de sus familiares inocentes o bien que súbitamente su mamá o su papá o ambos desaparecieron de su vida y que tanto como las familias no saben dónde está esa persona, no tienes conocimiento si están vivos, están muertos, están en el sistema penitenciario sin tener razón de su estado de salud o de su estado jurídico, no tienen cómo explicarle a los niños. Se fue de viaje, no, ya va a venir, pero el niño o la niña está creciendo con una herida de abandono. Y por otro lado, esta otra problemática que fue visible hace unos meses de niños pequeños y bebés que guardan prisión con sus madres porque las madres fueron detenidas estando embarazadas, como los temas de salud que salieron a relucir o las personas que han salido y que han relatado sus vivencias o bebés que han salido con graves enfermedades de esas situaciones. Quiero plantear esas situaciones porque creo que es pertinente en cuanto al tema de cómo el juego puede servir para abordar el trauma. Vaya, yo no sé si me voy a escuchar duro o mala persona. Claramente, pues, son niños. Nadie quisiera que un niño creciera sin su padre y sin su madre. Pero en este caso creo que a la larga para el niño es lo mejor porque crecer con un padre marero o una madre marera lo que le espera es ser marero, delincuente. Llegar tal vez al promedio de vida de 25 años, como lo decía el presidente Bukele, creo que ha sido lo mejor que le ha podido pasar, ¿verdad? Si lo ponemos de ese punto de vista. Sí, tal vez yo creo que entiendo que algunos niños están en pertenencia del Estado y pretendo entender que estos niños van a ser reubicados a familias que sí realmente los van a cuidar, ¿verdad? Así que, pues, por eso de lado vamos. Yo no sé si me escucho mal, pero pienso que es mejor que crezcan con personas que les van a dar amor en vez que les den un mal ejemplo de vida, ¿no? Y con lo de las mujeres embarazadas. Eso no ha sido hoy en Bukele. Siempre yo recuerdo que cuando las mujeres cometían delitos y estaban embarazadas, yo recuerdo que los tienen hasta los cinco años de edad ahí, hasta lo máximo que los pueden tener, hasta les dan coches, todo. Antes, pues. Y eso siempre ha sido así. No es que hoy en Bukele les ha dicho métalas a mujeres embarazadas. Siempre, siempre han guardado cárcel. Y con los niños hasta los cinco años. Si no estoy equivocado. Ustedes aquí en los comentarios díganme si yo estoy equivocado. Pero eso es lo que yo entiendo. Yo me recuerdo que hasta les daban coches y cosas así para que jugaran los niños y los pudieran andar ahí. Ustedes digan si yo estoy mal. Y aquí es donde ya vienen las preguntas, donde ya la había regado y aquí viene y la termina de cada uno. Vamos a ver. Y yo quiero preguntarles con el debido respeto, desde las instituciones, ¿qué se está haciendo para abordar estas realidades? Porque son realidades que no podemos ocultar. Son realidades que están sucediendo y que están afectando a una generación de salvadoreños y que está bajo la responsabilidad, tanto de las instituciones, del Ejecutivo, como de nosotros, como diputados, que dimos nuestro voto por la ley Crecer Juntos, por la ley de amor convertido en alimento, por la ley de nacer con cariño. Y así mismo también quiero preguntarles qué formación o qué sensibilización o qué planes hay de hacer este tipo de medidas hacia los elementos de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional Civil para que los agentes de autoridad sepan qué protocolo seguir cuando hacen detención en presencia de niños, niñas y adolescentes para no generar un trauma. Hay muchos niños que están con traumas por esas situaciones, por esas realidades. Y también qué sensibilización se da desde el punto de vista de los derechos de la primera infancia, de la niñez y adolescencia para que no se den abusos de poder. Tuvimos al inicio de esta semana la grave noticia de un elemento de la Fuerza Armada que había abusado sexualmente de un adolescente por el hecho de hacer una coacción con el argumento del régimen de excepción. ¿Qué se va a hacer para esa víctima, otras víctimas, o para prevenir que eso suceda, en esos abusos de autoridad? Sé que el tema ha sido la declaratoria del Día Nacional del Juego. Ya expresé que es, que me parece excepcional, me parece importante. Pero sé que el trabajo de las instituciones no se queda ahí. Es muy amplio. Está este lado lindo, que nos da mucha ilusión de dar a la infancia las mejores condiciones posibles. Pero también lo duro de eso es que hay que tocar realidades que son desgarradoras y que también son responsabilidad del Estado. Muchas gracias. Vaya, como dice el presidente Ernesto Castro, hay que ser coherentes. Ser coherente. Ser coherentes. Sí, hay que ser coherentes. A esta señora la han contratado, a estas comisiones, a toda esta gente experta, para ayudar en la niñez. No la han contratado para que vaya a entrenar a la Policía Nacional Civil o al Ejército a cómo hacer sus arrestos, o cómo manejar, cómo van a la Fiscalía, va a manejar los casos, o el sistema penitenciario lo va a mejorar ella. O sea, las preguntas no son nada coherentes. No sé ustedes qué piensan, comenten aquí si yo estoy mal, pero para mí, ¿qué puede contestar la señora? Nada. Como institución, ¿qué puede hacer ella con las cárceles? Como institución, ¿qué puede hacer ella con la Policía o con la Fuerza Armada? O con lo que pasa en la Fiscalía. Nada. Pero viene ahorita aquí Suesa y Callejas y la va a dar la Perú Bonito. Véngase, vámonos por el video. Gracias, diputada. Solo voy a recordar que estamos viendo la pieza que tiene que ver sobre el Día Nacional del Juego, que todas las expertas que están acá vienen a hablar sobre esa pieza, y también voy a recordar que cada institución tiene sus competencias y que no deben ser invadidas. Sin embargo, creo que para poder responder de mejor forma desde el punto de vista de la pieza que estamos hablando, que es el Día Nacional del Juego, que es lo que estamos estudiando en este momento, ya que ninguna de ustedes pertenece a la Fiscalía, ninguna de ustedes pertenece a la Policía, pero sí voy a darle la palabra, por favor, a la licenciada Claudia Hernández, que es del CONAPINA, y como todos ustedes saben, desde el momento que nosotros aprobamos la ley Crecer Juntos, creamos un nuevo sistema de protección para la niñez y la adolescencia. No para que se refiera directamente, licenciada, y lo voy a decir en público, para que la población salvadoreña también lo pueda entender, no podemos hablar de investigaciones que se están siguiendo en este momento, no podemos dar detalles sobre casos específicos en donde niñas, niñas o niños, niñas o adolescentes estén inmersos, porque les recuerdo también que en la ley Crecer Juntos nosotros reforzamos todos los derechos a la intimidad y la privacidad de las niñas, niños y adolescentes, ¿por qué no hablamos de casos incluso cuando se ponen en plenaria a discutir sobre estos casos o a contar estas cosas que les han contado? ¿Por qué no nos referimos directamente a los casos en específico? Porque esos bebés, esas madres, esas adolescentes muchas veces, tienen derecho a la intimidad y a la privacidad y no vamos a ventilar en plenaria a nivel nacional e internacional, porque de hecho se ve en todas las plataformas y está ahí a disposición de todo mundo los casos en específico. Claro, por supuesto, los chismes tienden a ser precisamente eso y lo que sale, que no es una fuente oficial, que no sale con informe, que no sale con informe no solamente de estado, sino de estado, digo, situacional, sino también informes médicos, etcétera, pues muy difícil que lo que de verdad está sucediendo nosotros lo podamos saber desde lo que alguien más, un tercero, un cuarto o una quinta persona esté contando. Así que, por favor, licenciada, refirámonos al tema en específico, hablemos de, refirámonos a la pregunta de la diputada desde la parte que estamos estudiando, que es el tema del juego, del Día Nacional del Juego, de la ventaja del juego. Sabemos, por supuesto, que tiene las artes y el juego en general, tienen también una mirada desde lo terapéutico, pueden ser herramientas, y entonces, vinculemoslo desde ese nivel también, porque ustedes forman parte del Sistema Nacional de Protección de Niñez y Adolescencia, que por supuesto es sumamente importante. Pero sí les pido, no nos refiramos a casos en específico, porque ninguna de ustedes pertenece ni a la fiscalía, ni a la policía, ni al juzgado que está viendo ya estos temas, y sería re-victimizar a los niños, niñas y adolescentes que están inmersos en estos casos. Muchas gracias. Vaya, más a Periquito. Y puse pausa antes de que conteste la licenciada, porque los quiero poner en contexto, porque tal vez ustedes se han estado poniendo atención en el video, dirían, hey, aquí me estoy perdiendo algo. Durante el momento que le tocó hablar a Claudia Ortiz, ella sacó este tema que está siendo un poco viral en El Salvador, no lo quiero mencionar porque tampoco yo, porque no está bien, pero es el por qué ahorita cinco soldados o cuatro soldados y un sargento están arrestados. Pues Claudia Ortiz sacó este tema aquí otra vez al público abierto, lo que es ilegal seguir hablando de estas cosas, porque hay cosas que están en investigación, y como dice Sueci Calleja, no hay que re-victimizar. Y eso, ellos esforzaron la ley para que no se hiciera. O sea, ella está cometiendo delito ahí. No debería ni sacar ese tema. Por otra parte, también le dice de que ella no se puede meter a la fiscalía, a hablar cosas de la fiscalía, porque cada quien le compete sus cosas. Ella nada más está ahí para ponerle el día del niño, nada más. Pero vamos a ver qué le contesta la licenciada, porque ahí van a ver también lo que les estoy diciendo de la ley. Muchas gracias, diputada. Y además, reiterar que eso está sancionado por la ley Crecer Juntos, hacer ese tipo de referencias. Entonces, no hay una posibilidad legal en ese sentido. Quizás lo que me gustaría es reiterar, diputada, que justamente la pieza establece en su artículo uno, que declara el Día Nacional, por todos los beneficios que ya explicamos acá, para todas las niñas y todos los niños. Y tal como desde que comenzamos trabajando en primera infancia, se decía, no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Cada niño cuenta, cada niña importa. Justamente, la declaratoria del Día Nacional del Juego, y es lo que reivindiqué en mi participación en representación del CONAPINA, queremos que el juego sea la metodología de implementar el interés superior de cada niña y niño en todos los procedimientos. Acá no se está haciendo excepción por características, por entornos, etc. La idea es ir transformando, en mi caso, ¿verdad? La Junta de Protección, el Sistema Nacional de Protección, en todos estos entornos. Entonces, sin entrar en situaciones que no competen, y valoraciones que tampoco deben generalizarse. Este país tiene una diversidad de, digamos, de iniciativas, y creo que hemos iniciado a transformar toda la metodología de trabajo con las niñas y los niños aún en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, reitero, digamos, lo que se mencionó antes, ¿verdad? El juego es la mejor metodología para no revictimizar y para restituir los derechos. Gracias. Yo me he quedado papo, como le contestó esta señora. ¡Qué profesional! No, hombre, Claudio Artis, de verdad que se han quedado que el mismo odio a la oposición no los deja pensar. El mismo desespere de que han perdido tanto dinero que se robaban que no los dejan ya ni el cacumen les trabaja. Están pero mal de la cabeza, por Dios. Pero ¿qué profesional le está diciendo de que desde el punto de ella le está haciendo el trabajo de la protección de los niños y del juego y que tampoco hay que generalizar? Como quien dice, no generalice, como que son unos cuantos cosas que están pasando por ahí, tal vez, pero no hay que generalizar. Y que ella dice que no se le discrimina a ningún tipo de niño por sus situaciones. O sea, no quiso decir por lo que... si estaban con sus padres en las cárceles o no. Ni lo mencionó tan educada ella. No importa la situación que sea. Ellos están para cuidar a todos los niños. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, licenciada! Y yo no sé, la verdad. Siendo licenciada Claudia Ortiz y pensó ser presidente de nuestro país. ¿Cómo sale con estas semejantes preguntas? No lo entiendo. Pero bueno, yo me voy a despedir. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte, comentar siempre todas las preguntas que yo les hago. Compartir el video me ayudaría bastante. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias.